Seguimos en política ya que el coordinador de la campaña del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Pulcar, reiteró las críticas de la organización al Tribunal Superior Electoral. Dijo que esta alta corte está al servicio del poder del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. En términos parecidos se expresó el diputado Wellington Arnott. Eso no es un tribunal, eso es un paredón y eso avergüenza a la República Dominicana y es un puñal en el cuello de la democracia y de la institucionalidad de este país. Ese tribunal tiene que ser un garante de que los procesos en la República Dominicana se hagan de manera transparentes y con equidad. El pueblo demanda que los tribunales actúen conforme a la ley y no se salgan de lo que son sus atribuciones. El coordinador de campaña del PRM reclamó al Tribunal Superior Electoral el respeto para esa organización política, asegurando que el partido que le dictaban sus candidaturas ya desapareció.